Hace algunos años, lo siguiente tiene que ver con hombres, por cierto. Hace algunos años el metrosexual era el que imponía su estilo con el gimnasio, con un peinado con gel, por ejemplo, con los tratamientos de belleza que se hacía. Dicen que ahora están siendo desplazados por hombres que se manejan con platos, cucharas y cocinas y que son conocidos como los gastrosexuales. Son amantes de la gastronomía, como su nombre lo indica, y utilizan sus habilidades culinarias para seducir a las mujeres. ¿Se sintió identificado? No sé, cocina. Yo no soy ni fresco ni huevo, yo me imagino. Todos los macabros que cocinan los hombres. Pero estas imágenes y frases parecen quedar en el pasado, tal como el metrosexual, que a principios del 2000 surgió como ícono de seducción. Ahora les presentamos al galán del tercer milenio, el gastrosexual. En Europa ya son un movimiento, tienen entre 25 y 45 años y no solo cocina. Están dispuestos a invertir en utensilios y redecorar sus cocinas. El aumento ha sido tanto que el Porsche creó un modelito especial para ellos. Y no es precisamente este auto, sino la cocina. Tratos en manos, salimos en busca de nuestros gastrosexuales criollos. Le cocino a mi señora, cuando tengo idea, sí le cocino. Me gusta. Realmente le hago su quiquito ahí, va al fin de semana. ¿Pero basta saber cocinar para ser un gastrosexual? Va adquiriendo conocimientos gastronómicos para usarlos como arma de conquista, en el fondo. Y Alejandro los conoce bien. Es editor de una revista gastronómica y reconoce que el 80% de sus suscriptores son hombres. Es que cada vez hay más interés por conocer cuáles son las últimas tendencias. En las clases de cocina también se nota. En este taller, por ejemplo, la mitad de los alumnos son varones. Lo que más les llama la atención son los artefactos, en el fondo. Es como que por ahí lo enganchan. Como todos los niños que les gustan los autitos, yo creo que los hombres enganchan bastante por ahí. Me gusta cocinar, me gusta hacer eso. No sé si ha sido un factor de seducción. Álvaro es actor. No llora por una escena dramática. Está picando cebolla, porque reconociéndose como gastro sexual, aceptó nuestro desafío y accedió a cocinar para mostrar qué tan seductor puede ser un hombre en la cocina. Eres el maestro de ceremonia, o sea, la estás invitando a un lugar que es más íntimo, ¿cachai? Porque habitualmente tú le vas a cocinar en tu casa, lo más probable. Entonces, la estás invitando a ser parte de un mundo que te pertenece. Dice que la clave no solo está en la preparación de una receta. El encanto está en el movimiento, en cómo tú sacas las cosas, cómo las cortás. Asegura que la cocina es una buena forma de seducción, aunque siempre que sea alguien especial. Es un trabajo, es una inversión y en el imaginario yo creo que significan más cosas que el simple hecho de cocinar. ¿Pero por qué las mujeres valoran tanto a un gastro sexual? Un hombre sensible a los sentidos, a los sentimientos. No se da licencias de darse más tiempo para las cosas. Puede ser un hombre mucho más relajado. Si ese sentido que te resulta agradable, más encima, lo hizo tu hombre, por supuesto que vas a querer comértelo a él. Y al parecer las mujeres están de acuerdo. Tipo, es sexy un hombre que cocina. Consegura se un hombre que cocina, que cocina algo rico. Y así musculoso. Y por el estómago hace con tirpista el amor. Y escuche bien, ¿con qué menú conquistarían estos gastros sexuales? Camarones con lechuga, rúcula. Un mariscal, ya, panchar bien al tira. Un postre super rico de chocolate y... Podría ser unos camarones al pil pil. Tú tú vayas, tú tú vayas, mamita vayas. Sofisticados o criollos con seducción o picardía, todos aseguran conquistar por el estómago. Son nuestros gastros sexuales los que esperemos llegaron para quedarse.